el mundo del espectáculo vuelve a vestirse de luto por el sensible fallecimiento de roberto hernán actor de televisa reconocido por participar en diversas producciones como la rosa de guadalupe y de pocas pocas pulgas la noticia fue confirmada por la asociación nacional de intérpretes andy a través de redes sociales la organización escribió un sensible mensaje de despedida para la celebridad si bien nos revelaron los motivos del deceso se confirmó que el famoso perdió la vida durante la tarde del pasado jueves 29 de febrero andy méxico comunica el fallecimiento del socio intérprete roberto hernán actor conocido por producciones como de pocas pocas pulgas la rosa de guadalupe y la sombra del pasado a sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias hasta el momento los familiares del primer actor no han dado declaraciones por lo que se desconoce la causa de muerte o donde se velarán sus restos roberto hernán nació un 7 de junio de 1939 en la ciudad de méxico durante su larga carrera participó en diversas series y melodramas como maría belén como dice el dicho la mujer de vendaval la rosa de guadalupe y los simuladores entre otros el hoyo exceso tuvo la oportunidad de trabajar con grandes estrellas como josé ron maribel guardia michael renault ariane díaz incluyendo el fallecido ignacio lópez tarso su último proyecto fue la serie biográfica de juan gabriel hasta que te conocí donde interpretó al anciano don torres en octubre del 2020 la asociación nacional de actores anda lo galardonó con la medalla de oro eduardo a rosa mena por sus 50 años de trayectoria artística descanse en paz roberto hernán